Tras que la Fiscalía General del Estado presentó la acusación penal contra la expresidenta Yanine Áñez por los disturbios y decesos en Sencata y Sacaba, el diputado de oposición, Alberto Astorga, aseguró que esto se trata de una persecución política por parte del movimiento al socialismo. Además, aseveró que la culpa de los sucesos ocurridos en 2019 recae en las espaldas de Evo Morales, ya que no respetó la voluntad del pueblo boliviano. Es parte de la campaña preelectoral de Luis Arce, porque Luis Arce, al realizar esta medida, porque sabemos que jueces y fiscales responden a Luis Arce, son sicarios de Luis Arce. Entonces, Luis Arce ha realizado esta medida porque quiere demostrar a militantes del MAS, a agrupaciones sociales del MAS, que es más radical que Evo Morales y que puede encarcelar a los opositores, en este caso a una expresidenta, a un gobernador electo por el voto ciudadano. Entonces, prácticamente, pues acá se demuestra nomás de que la justicia está siendo sometida a Luis Arce. Al mismo tiempo, nosotros ratificamos que el 2019 ha habido un fraude monumental y todo lo que ha ocurrido en el 2019 ha sido por culpa de Evo Morales. Janine Ángeles es una expresidenta constitucional, ella debería ser juzgada mediante la asamblea legislativa y no vía ordinaria.